En Coraza, México, te invitamos a que conozcas la desmenuzadora ecoforestal EFX-SB. Es un cabezal desplazador forestal de accionamiento hidráulico, comúnmente empleado por constructoras y contratistas, ya que es el método más rápido para el mantenimiento y limpieza de terrenos, custos de agua, taludes y áreas de difícil acceso. Diseñado para la trituración de todo tipo de material vegetal, hierba, arbustos, ramas y troncos de hasta 40 cm de diámetro, dependiendo de la consistencia de la madera. Está equipado con un motor hidráulico, de pistón de adenaje y rotor forestal de 520 mm con martillos fijos para excavadoras de 20 a 35 toneladas, lo que garantiza un trabajo excelente con una calidad de fabricación única a nivel mundial. No lo pienses más y ven ya por tu desmenuzadora ecoforestal EFX-SB. Visítanos en www.coresamexico.com y síguenos en nuestras redes sociales. Visítanos en www.coresamexico.com y síguenos en www.coresamexico.com y síguenos en los